Porque esta es nuestra última tarde, juntitos los dos Se acaba ya la tarde, la última que queda Y nuestros ojos que están callados, lloran de pena Sin nada que decirnos, quedamos en silencio Después que tanto hablamos de nosotros Quisiera, como quisiera, decirte amo Dame la mano, y verás que sin lugar Aunque te vayas tú, yo te diré, sí te diré Te amo, como te amo Ay si pudiera, darte mi mano Y verás que sin lugar, aunque te vayas tú Yo te diré, sí te diré Acércate y abrázame como lo hacías ayer Se acaba ya la tarde, la última que queda Y nuestros ojos que están callados, lloran de pena Sin nada que decirnos, quedamos en silencio Después que tanto hablamos de nosotros Quisiera, como quisiera, decirte amo Dame la mano, y verás que sin lugar Aunque te vayas tú, yo te diré, sí te diré Te amo, como te amo Ay si pudiera, darte mi mano Y verás que sin lugar, aunque te vayas tú Yo te diré, sí te diré Y verás que sin lugar, aunque te vayas tú